¡Suscríbete al canal! Y la verdad que yo creo que hay que seguir adelante y ayudar a todo el mundo. Yo creo que los fanáticos, los hijos del béisbol y todo el pueblo de Puerto Rico van a agradecer que se recuerde el béisbol porque dice que el deporte sana todo y la verdad que la isla ha sufrido y tenemos nosotros que ayudar. Bueno, acondicionar estos parques, ¿verdad? Luego del impacto de este fenómeno atmosférico, ¿tiene que haber sido difícil? Sí, ya ha sido muy difícil. Yo acabo de llegar a la isla, pero la verdad que ellos han hecho un trabajo tremendo y poco a poco, poco a poco vamos a volver a lo que siempre ha sido una gran isla y que todo el mundo quiere venir a ver a Puerto Rico. Podemos hablar de deportes, pero también podemos hablar acerca del impacto de María. ¿Qué se decía allá sobre lo que fue María? Bueno, sufrimos todo, o sea, ver lo que pasó, estaba pasando también por la Florida, mucho, mucho movimiento, pero María se fue directo, directo a la isla y la verdad que fue algo que no fue muy de gusto ver, pero se va a recuperar, se vamos a recuperar y pronto, poco a poco, pero siempre va a ser algo bueno. Dani Pérez, sabemos que usted fue parte de la gloria del béisbol en Puerto Rico. En un momento dado, pues el debate era sobre si se llenaban las expectativas o no en los parques con relación a la asistencia del público, pero entonces con aquellos juegos en donde surgió el tema de los nuestros, como que se revivió otra vez la fama de lo que es el béisbol. En adelante, ¿cómo usted ve este deporte en Puerto Rico? Bueno, yo espero que, va a ser difícil, no va a ser fácil la tarea que tiene que hacer la liga, pero yo creo que se puede ir adelante y como usted dice, uno no puede apurar nada, uno tiene que esperar que el tiempo sane las cosas y yo creo que esto va a ser algo que todo el mundo va a agradecer y todos vamos a disfrutar. Freddy Rodríguez trabaja en Dolipérez Radio en tu zona deportiva, es un programa que ha gustado mucho, que ha contado con auspicios, es un nuevo talento de lo que es el Canal 6 y 3, así como los servicios de radio, un programa que va al aire los viernes y está aquí con nosotros. ¿Qué esperas de esta temporada? Bueno, esta temporada es una temporada corta de 18 partidos, WPR viene dándole con las dos manos, estamos aquí en representación de radio, al igual que ustedes de televisión y del canal. Yo los invito a que estén conectados a WPR, vamos a estar transmitiendo todos los partidos. Empiezan el lunes, se va a grabar el viernes y empieza el lunes. Eso es así, tenemos también lo que es el round robin y la serie final y la serie del Caribe ya confirmado y WPR 940 será también la casa, aparte de las transmisiones de los cangrejeros de Santurce. Nosotros estamos en tu zona deportiva cubriendo todas las actividades de las conferencias y esta no podía faltar, el Team Rubio, parte del Team Rubio va a estar aquí, figuras como Tani Pérez y otras se espera que lleguen a la conferencia de la Liga Roberto Clemente. ¿Qué le parece el contar con una figura como esta aquí a nuestro lado? Es increíble, ya Tani nos conocíamos, amigos del hijo de Eduardo, pero es una bendición. Cada etapa que uno pasa en la vida es una bendición y esta es otra experiencia más, al lado de gente como Tani Pérez y jóvenes prospectos que tiene la Liga, que vienen subiendo año tras año a Grandes Ligas y a veces no lo conocemos, no vamos al parque y cuando llegan a Grandes Ligas decimos, pero ¿quién es ese? Vengan a la Liga Roberto Clemente y van a saber estos muchachos que están firmando ahora pero que cuentan con un gran talento. El viernes a las 6 de la tarde, ¿qué podemos mostrar de tu zona deportiva? Me imagino que habrá mucho análisis y muchos comentarios sobre lo que es la Liga de Bols profesional Roberto Clemente. No solamente eso, los próximos viernes también vamos a tener figuras de los diferentes equipos en donde más, en tu zona deportiva a las 6 de la tarde por WIPR 940M. Gracias a ambos por estar con nosotros, Axel Peña y Félix Alemán para Noticias 24-7. Sus comentarios, sus sugerencias a través de las redes sociales.